Humberto Neira, inspector de Ornato y Espacio Público, informó que durante el fin de semana se realizaron operativos a establecimientos nocturnos con el fin de mitigar la contaminación auditiva y velar por la protección del espacio público. Bueno, el fin de semana, en los días viernes y sábado, por parte de la Oficina de Ornato y Espacio Público y el equipo interdisciplinario de la Alcaldía Municipal, como la Secretaría de Salud, la CAS, Medio Ambiente, retomaron el tema de los operativos de control a establecimientos nocturnos, donde hemos venido recibiendo permanentemente quejas de la comunidad por el tema de la contaminación auditiva que estos establecimientos generan, pero también la ocupación desmedida del espacio público y la falta de documentación para el funcionamiento de los mismos. El saldo de los operativos fue de cuatro establecimientos sellados en la Comuna 1 de Barranca Bermeja por ser reincidentes en diferentes aspectos, como la falta de documentación. Más específicamente en el sector del barrio La Campana se han venido generando una serie de situaciones muy particulares allí donde se genera contaminación, hay servicios, el parecer de servicios sexuales y además ya tenemos hechos de reincidencia de la contaminación y se tomó la decisión con base en algunos informes técnicos de contaminación auditiva. Las multas y sanciones para los establecimientos sellados son drásticas. Cierre de los establecimientos de comercio que van de uno a dos meses de manera provisional y en caso de reincidencia definitivamente y en últimas entraríamos ya a suspender esta actividad en la medida que sean reincidentes con este tipo de conducta. La Oficina de Ornato y Espacio Público continuará desarrollando operativos en forma permanente en las siete comunas de la ciudad. Se recomienda a los propietarios de establecimientos ejercer autorregulación de la actividad comercial. La Oficina de Ornato y Espacio Público La Oficina de Ornato y Espacio Público